¿Ha recibido alimento? Sí, gracias. Alimento, le han dado alimento a los niños, los han atendido bien. A todos no nos podemos quejar porque el trato ha sido excelente. ¿De qué sector viene usted, repito? De Gramoven. ¿Hay más personas acá que venga de Gramoven? Hay gente que quedaron allá y no quieren salirse de las casas. ¿Cuál sería su llamado? En alto riesgo que por favor se salgan de las casas y vengan para acá, para un centro de acopio, para que lo reubiquen. Autoridades del batallón Bolívar informaron que las familias allí refugiadas son censadas para que puedan tener acceso a los espacios de Fuerte Tiuna cuando inician sus labores diarias de trabajo y estudio. De manera de facilitarle a ellos la entrada y salida al Fuerte. Ya nosotros tenemos dentro de las instalaciones del Fuerte un servicio de Metrobús, sin embargo, por el número de personas que están ingresando, pues lógicamente. Anunció que también funciona un centro de acopio donde están recibiendo las colaboraciones de los venezolanos para las familias afectadas por las fuertes precipitaciones.